La policía en Barranca Bermeja se encuentra tras la pista de los delincuentes que alteraron el orden público este fin de semana en la ciudad. Sigue siendo la Comuna 3 una de las más afectadas por la violencia. Una de estas situaciones se registró la noche del sábado en la polideportiva del barrio Ciudad de la Pipatón. La policía del departamento Magdalena Medio informa a la comunidad hechos acontecidos el 3 de agosto a las 9.30 de la noche en la ciudad de la Pipatón del municipio de Barranca Bermeja, donde resultaron tres personas helidas por arma de fuego, los cuales fueron trasladados a la clínica Magdalena. En la primera hipótesis se maneja una disputa territorial por el tráfico de estuperfacientes. Se procede inmediatamente a adelantar labores investigativas donde se logra la identificación de los autores materiales del hecho. Investigación en proceso, donde está la recolección de elementos materiales probatorios, los cuales arrojarán las órdenes de captura por parte y en coordinación de la Fiscalía General de la Nación. El otro hecho sucedió en la mañana de este domingo en el asentamiento Humano Yuma, también en la Comuna 3. Allí dos mujeres fueron víctimas de los delincuentes. En este suceso, una menor de edad resultó lesionada. En el barrio Yuma, Comuna 3 del municipio de Barranca Bermeja, sobre las 7 y 20 am, resultaron heridas dos mujeres por arma de fuego, mamá e hija de 36 y 14 años de edad, las cuales fueron trasladados al hospital regional. Esta vez, se presume el ajuste de cuentas por el tráfico de estuperfacientes. Barranqueños, no descansaremos hasta dar con los responsables de estos hechos criminales. Su policía estará 24 horas, los 7 días a la semana, pendientes de su seguridad. De las víctimas se conoce que no revisten gravedad y se recuperan luego de ser atendidas en centros asistenciales. La policía invita a la ciudadanía a denunciar si observa alguna actividad o persona sospechosa en su barrio en la línea 123 o número del cuadrante de su sector.